¡Suscríbete al canal! 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 vez al Zócalo a un concierto gratis y Val me decía, por favor, ya vámonos. Y yo, Val, es que necesitas salir en Nicky Jam y ya. O sea, de verdad, te lo juro que yo hacía todo lo posible por quedarme a verlo, ¿sabes? Porque no era como tan popular el reggaetón, pero como con poca gente lo era. Entonces era como, güey, lo tengo que ver y ahora estar con él abriéndole su show es algo que re chiquita no se imaginaría. O sea, en verdad es algo muy, muy grande. O sea, no se imaginarían, pero si ustedes empezaron chiquititas, bailando con Juan Gabriel, con Thalía, entonces están acostumbradas a compartir con grandes, ¿no? Es raro porque te juro que a veces los de nuestro equipo y así nos dicen como, o sea, ya tienen que creerse lo que están viviendo y es como, no. O sea, si me dices, no, pues le van a abrir concierto a Nicky Jam otra vez. Es como, pues, ok, está cool. O sea, así nos emocionamos, pero hasta ese momento vamos a explotar. O sea, va a ser como, sí, sí está pasando. Entonces a veces como que no nos damos cuenta de todo lo que estamos pasando pero la verdad es que es increíble y creo que eso es padre. O sea, como emocionarte al momento y vivir como lo que estás pasando en el momento, ya sabes. Entonces está cool. Exacto. ¿Qué les dicen ellos? Por ejemplo, con Danny Ocean han hecho dos, ¿no? Y han tenido la oportunidad de convivir backstage con ellos. ¿Qué les dicen? ¿Escuchan su música? ¿Escuchan antes de que ellos entren? No, Danny Ocean nos dijo que le encantó el show. O sea, él ha sido como con el que más habíamos tenido contacto y poder hablar un poco más. Y se nos hizo súper buena onda. O sea, como cero payaso ni nada. O sea, como con cualquier persona, ¿sabes? Como con cualquier artista platicar de su show. Muchísima suerte. O sea, como todo eso. La verdad es que se siente muy padre porque son artistas que ya están como a otro nivel y que alguien así te diga que tu show está muy cool y tu música es algo como que dices lo estoy haciendo bien, voy bien. Exacto. Lo están haciendo muy bien y el público de ellos lo recibe muy bien, ¿no? O sea, salen vibrando, salen llorando, como de creo de, wow, qué increíble esto nunca nos lo imaginábamos, ¿no? En algún momento no les da miedo de, nos van a bajar o algo así de pronto. No, yo creo que es el único que me dio nervio porque era gente como muy, no sé, que iba justo a ver a Kevin Roldán. O sea, y son gente como como más pesados, o sea, como van a y ya llevan tiempo esperando como seis horas, literal. Entonces, ese sí me dio miedo que sí nos dijeran como buh o lo que sé, pero no, o sea, sí nos fue súper bien, la gente súper, súper divertida bailando y así, la verdad está padre. Oigan, ¿y el EDC? ¿La experiencia del EDC? No, increíble. O sea, igual era algo que no imaginábamos. Era como también los nervios de decir como es un, es un festival de electrónica y somos las únicas artistas del género que vamos a presentar un show cantando y todo eso. Era como, no teníamos, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, ¿sabes? Y dijimos, a lo mejor ni siquiera va gente o fans a vernos y literal el escenario lleno, este, la gente súper contenta. O sea, eso sí fue algo como que no lo veíamos venir, te lo juro, estuvo muy cool. Se fue llenando poco a poco el escenario, o sea, nos tocó en un escenario, pues para hacer nuestra primera vez en EDC, la verdad, muy bueno, porque era como en donde entraba la gente literal al festival. Y nosotras era como, pues está bien, o sea, es una gran oportunidad, la vamos a tomar y lo vamos a hacer excelente, hayan 10 personas o hayan 2.000. Entonces, justo empezamos el show, todo el mundo gritando y se empezó a juntar más gente. O sea, creo que de ese escenario fuimos las que más llenamos. Y la verdad es que es un logro gigante porque sabemos que el siguiente año vamos a estar en un escenario muchísimo más grande y con muchísima más gente, entonces me puse chinita. Exacto. Y que se venga el Baidén y que se venga el Tecate, ¿no? Y todos esos festivales que deben de estar pisándolo. Sí. ¿Han aprendido a producir, a componer con Jimmy de las primeras canciones que hicieron a la actual, delincuentes, que dicen, híjole, si hemos aprendido, que ha sido lo mayor que han aprendido? Quizá al principio ¿qué les costaba más trabajo? La melodía, la letra. A mí en lo personal, hacer melodías, o sea, es que yo escribo como más con letra, o sea, como tipo, improvisan los raperos, o sea, siento que se me facilita mucho rimar así y las melodías me costaban, pero me enseñó Jimmy justo como me ponía los audífonos con la canción y cantaba, o sea, lo grabábamos, melodías que cantábamos y salían así, cositas así, como que siento que eso me ayudó muchísimo a decir como sí, también puedo hacer como más esa parte melódica, pero sí, al principio las melodías eran como Val, es tu fuerte, tú dale a esto y yo te ayudo con el chanteo un poco o así. A mí lo que me faltaba era como la composición como de los chanteos y todo eso, o sea, creo que siempre quise apegarme mucho al estilo de Rey y aprendí que cada quien tenemos un estilo, entonces ella a veces es más como tirar y yo es más como melódico, pero sí como romantique. Ajá, y después fuimos aprendiendo y en muchísimas canciones rehace un poco más melodías, cantado y yo hago más como tirada y así, está muy padre porque aprendemos de cada una y sí, avanzamos mucho, o sea, de quédate conmigo a delincuentes es demasiado, o sea, te lo juro es demasiado. Exacto, oiga, en colaboración con alguna mujer ahorita creo que obviamente nos encantaría, justo teníamos una idea de hacer una canción con varias niñas artistas, nos encantaría, o sea, estamos como en la búsqueda, pero o sea, como oficial, oficial no tenemos, nos encantaría obviamente ser con Karol G, o sea, eso sería a dream, Becky G, o sea, María Becerra, Nati Natasha, muchas, pero estamos en la búsqueda de artistas nuevas para hacer como una canción de puras mujeres. Ingratax, por ejemplo, también estaría cool. Sería increíble. Sí, no lo había pensado, también estaría cool. Ingratax sonaría muy bien con ustedes, ¿no? Imagínense el sonido que tuvo con París mezclado con lo que ustedes están haciendo. Sí, sonaría cool, me gusta la idea. Sería una opción, ¿no? Y además es esto más... de change, también, o sea, como varios estilos combinarlos al nuestro creo que quedaría muy cool. Exacto. Oigan, las mujeres las han recibido muy bien, ¿no? Las chicas, son como las nuevas representantes de esta generación. ¿Qué es lo que les dicen las chicas cuando platican con ellas y les dan como ese feedback de las canciones? Pues les encantan, o sea, siempre nos escriben por Insta, siempre hablamos con nuestras fans y así, siempre nos dicen que aman nuestra música, les mandamos saludos, la verdad es que tenemos como una cercanía muy cañona con ellas y bueno, obviamente con todos nuestros fans, pero sí, además está cool que nos escriban a veces como con cosas que tienen como personales y nosotras les damos como consejos, o sea, te juro, siempre tratamos como de estar contestando todos los mensajes que nos llegan porque sabemos que es la gente que nos apoya, o sea, a veces es como, oye, nos pueden mandar este, no sé, algo para mi escuela y nosotras, obvio, te lo mando, yo a veces nos tardamos un poco pero lo hacemos y siempre estamos hablando con todas ellas. Exacto, oigan, ya después de 10 años, se puede decir, ya dedicados a su proyecto, ¿qué les dicen esos primos que las criticaban porque les decían nakas de que escuchaban el reggaetón? Mira, al que le conviene, ¿no? No, o sea, yo creo que para todo hay gustos, obviamente el reggaetón antes no era lo que es ahorita, o sea, ahora suena muy diferente, o sea, lo que es el género popular suena muy diferente a lo que era antes, pero para todo hay gustos, o sea, a quien le guste, cool, y a quien no también, ¿sabes? Oiga, pero no le dicen, ya son famosas las primas, una selfie, taguenme, cosas así. Sí, obvio, es como que antes no te gustaba el reggaetón, me decías naka porque me gustaba y ahora qué, pero aquí, ¿sabes? como que todo el mundo le puede cambiar de opinión. Exacto. Volver a hacer algo en actuación, ¿les gustaría? La verdad, no, o sea, no sé, no, no. Siento que más bien la música, o sea, sí nos gustaría meterla como a series o a películas o Chances y nos dicen como oigan, escriban una canción para este comercial, o sea, sí me encantaría y nos encanta. Chances como oportunidades chiquitas que se pueden hacer. ¿Cómo es que no sé si me puedo decir? Es que Reto ahí un, o sea, ayudó a mi tía, a Kate, a una serie que está grabando, entonces como cositas así que podemos hacer, pues sí, pero no así como una serie así total, o sea. Que ocupe mucho tiempo. En este momento la energía está en la música. Sí, total. Claro, y de por sí ya están todo el tiempo presentando, haciendo shows y demás, en qué momento les daría, ¿no? Sí, no, no da, no, o sea, eso que yo hice fue un día y o sea, casi nada, o sea, si hubieran sido más días de grabación, no podía. Oigan, Kate les ha apoyado muchísimo, me dio mucha ternura el TikTok que hicieron en diciembre, en el que ponían también a Verónica a hacer TikToks, ¿no? ¿Cómo es la convivencia con ellas? Porque ya las ven así como de wow, ustedes también están haciendo cosas importantes. No, es muy cool, las dos son muy chistosas, haciendo que son como, no sé, como esa vibe de desmadre, que se ve que justo están como en el medio, ya sabes, como son súper, como nosotras, como muy random, no sé cómo explicarlo. Sí, muy divertidas y justo ese día les dijimos como, pues vamos a hacer un TikTok y ellas así como, ay no, qué pena, no voy a salir, les enseñamos y así de que, a ver no, otra, graben otra y no sé qué, nosotras va. Oigan, la relación de ellas es bien especial porque de pronto una es como la que se enoja con lo que hace la otra, ¿no? Y entonces le va jalando ahí a ustedes en su caso, ¿quién es la que es más dominante, por así decirlo? No sé, o sea, es que yo siento que Red tiene un carácter muy fuerte, pero así que me diga como, ya este, eh, ser responsable, no, o sea, sí, la verdad es que sí, creemos que somos responsables, o sea, la verdad es que sí, somos, somos buenas, o sea, sí, pero no sé, o sea, de carácter yo creo que tú eres la que tiene más fuerte, o sea, sí, pero con todo mundo, o sea, no solo conmigo. igual es como que yo le diga Val, ¿no? Y o sea, Val no se deja también. Sí, no, 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 la experiencia de estar en un escenario pues te va a ayudar a que poquito a poquito aprendas muchísimo más y después seas todo un crack, entonces yo creo que los shows más música, ojalá colaboraciones festivales el Flow Fest si vienen cosas muy buenas ¿Otro EP les gustaría lanzar este año o quieren esperar un poquito a hacer uno completo? Tal vez sí, pero ahorita vamos a estar sacando mucha música o sea, de que literal cada dos meses estar sacando música porque de verdad tenemos muchas canciones que ya queremos sacar, entonces creo que es como buena oportunidad que ya la gente pues ya está afuera y ya tenemos shows y todo eso, o sea, ya se pueden hacer más cosas entonces para que escuchen la música en vivo igual eso creo que es importante Exacto, estamos en el lugar donde se hace la magia de las pres, ¿no? Donde llegan, se cantan inspiran y demás, ¿qué sienten cuando entran a ese estudio? Depende, o sea, a veces hay días que sí estamos como, sí, tira este beat, no sé qué, no sé qué y luego es como que güey, no sale nada justo con delincuentes estábamos, te lo juro llegamos, Jimmy hay días que los tres estamos súper concentrados pero luego hay días que o yo estoy diciendo pura tontería o Jimmy o Val y ese día era Jimmy entonces era como algo que nos desconcentraba porque Jimmy de repente decía de que y que esta noche y nosotras y qué decimos y él así como diciendo tonterías y nos saldrá una palabra clave para el coro y él y él así de juego dijo delincuentes y nosotras güey, sí total lo podemos armar como una metáfora porque no teníamos como un tema todavía y le empezamos a armar y así pero neta Jimmy ese día estaba como en su rollo haciendo la música o sea, súper no sé no sé tenemos una hora muy feliz en la que está súper simple y decimos cosas así sí, pero además fue raro porque justo en esa canción cambiamos como como no sé no, no, no no la temática cambiamos como el proceso de hacer una canción normalmente siempre es como en el beat encima escribimos cosas y cosas así pero ese día dijimos pues hay que empezar con la guitarra o sea, ya tenemos los acordes bla, bla, bla y empezamos con la guitarra o sea, fue súper raro porque nunca habíamos empezado a hacer una canción como desde la guitarra o sea, siempre era como con el beat y ya este la base entonces fue súper raro pero a la vez de las mejores canciones que tenemos yo creo que puede decir que ahorita es la mejor canción que tenemos y ya estamos contentas ya de que salga exacto y ya para que la gente se la goce la disfrute seguramente la van a escuchar en esta presentación que van a tener el de Yabú sí que además he estado leyendo y viendo que dicen que están preparando un show distinto que es su primer gran show ¿no? como ustedes sí, nuestro primer concierto en Ciudad de México o sea, es una locura porque es un show ultra largo o sea, bueno no ultra largo pero normalmente estamos acostumbradas a cantar 25, 30 minutos 30 es mucho ¿sabes? es como sí, ya duró entonces este dura una hora o sea, llevamos más artistas a cantar con nosotras a que nos abran es como algo wow no sé como que no no me lo imaginaba entonces sí ha sido duro los ensayos la preparación de todo pero quedó muy 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 padre oye, me imagino que entre los invitados debe estar Diego porque Fuga es una locura también es otro tipo de música ya es un spoiler pero yo creo que ya se lo vean venir sí, obviamente va a estar Diego y estamos contentas porque además admiramos mucho a Diego o sea, sabemos que trabaja y ahí anda y sabemos que tiene mucho talento y lo apoyamos siempre exacto chicas hace unos momentos decían se sacrifica mucho ¿qué es lo que más les duele? o que dicen híjole esto es lo que me quita más tiempo no lo puedo hacer como quisiera pero también al mismo tiempo ¿qué es lo que más han ganado con esta carrera? pues yo creo que muchas cosas como el tiempo personal sí, quita mucho igual como ir al gimnasio o sea, ahorita no hemos tenido días y es como ay, o sea sí nos gusta nos gusta y cosas así o sea, que tenemos que dejar cosas familiares o sea, todo eso lo hemos tenido que dejar pues por el trabajo pero o sea, literalmente lo hemos estado viendo con los resultados y yo creo que la gente cercana nuestra familia lo ha visto y nos perdona obviamente porque sabe que estamos haciendo cosas para nuestra vida y sabemos que igual pensamos en ellos o sea, que cuando tenemos el chance de ir a una comida pues vamos y estamos con ellos entonces creo que eso o sea, digo como pienso y digo como ay o sea, como cosas tontas de que ay, no puedo ir a esta fiesta pero cuando lo siento en realidad es como cuando no, no, no cuando siento algo en realidad o sea, como estábamos en Cancún y mi mamá no pudo ir y estaba en San Miguel con mi familia fue cuando ahí dije como ay, qué triste ¿sabes? nosotros estamos acá las dos estábamos llorando y mi mamá y veíamos sus historias y nosotras no podemos estar ahí pues ya o sea, como esas cosas que si dices eso sí lo siento y una fiesta vale o sea, me vale ¿sabes? y además la familia ¿no? sus papás siempre están muy cerca de ustedes hay mucha unión ah, sí, obvio o sea mi mamá siempre está con nosotras o sea, tenemos como o sea ¿cómo se dice? o sea sí o sea, la bendición de que esté trabajando con nosotras y de que nos esté apoyando desde pues de que somos niñas desde los 10 años este, sí pero con mi papá pues a veces no lo vemos igual porque pues él trabaja en otra cosa totalmente diferente a nosotras pero sí o sea nos apoyan demasiado y siempre estamos pues con el apoyo de toda la familia ¿y lo más bonito de todo? el cariño del público sí, obvio obvio o sea, creo que sin ellos no somos nada literal son los que nos apoyan siempre nos dan ánimo siempre son los que van para arriba o sea creo que son la única gente que no nos da hate ya sabes o sea bueno, uno que otro ya luego sí se vuelve loco y nos empieza a tirar hate pero sí los amamos y estamos súper agradecidas por todo el apoyo y por todas las cosas lindas que nos dan chicas la verdad que ha sido un gusto platicar con ustedes ya de esta manera ya no a través de Zoom ¿no? sino verlas verlas con esta canción que sí marca un parteaguas ¿no? es una evolución musical una etapa musical distinta y se antoja mucho ver lo que van a presentarnos en los próximos meses ir obviamente a esa presentación en la que vamos a escucharlas y seguramente van a romper perreíto un, dos, tres va a estar ahí poniendo todo todo el vibe y finalmente bueno, que ustedes inviten a la gente a que vaya descargue delincuentes vea vaya al show y las redes sociales sí, obvio pues ya pueden escuchar delincuentes en todas las plataformas digitales y obviamente estar al pendiente de todos nuestros shows también estamos como en las pres en todas las redes así que vayan a escuchar delincuentes y nos vemos en el show que puedan ir y mil gracias por el tiempo no hombre un gusto un gusto sigan siendo durísimas y bueno representando a la mujer mexicana y a la mujer latina total listo ellas fueron las pres yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista chau wirr chau 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 chau